Ella es la pesonera De los gladiadores Y reparte la plata Para que no haya problemas Es muy responsable También muy educada Se llama Sandra 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 Le dicen Sandris 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 En la radio comenta De donde vienen ciertas palabras Estudias y el origen De lo que damos por sentado Los sindes va al teatro Usa psicología Se llama Sandra 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 Le dicen Sandris 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 Se llama Sandra 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 Le dicen Sandris 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 Er Gracias por ver el video